¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J a Futbolan Fan. Bueno, día clave, hoy domingo. Hoy es un día en el que todos los madridistas tenemos que estar muy, pero que muy pendientes de lo que va a ocurrir con Benzema. Porque ayer, Zidal lo dejaba muy claro en la rueda de prensa posterior al partido frente al Valladolid. No vamos a arriesgar con Benzema. Y lo decía así de claro. Si Benzema no está preparado, olvidaos, no va a jugar. Así de claro. Y lo vimos muy claro con el Valladolid. El ataque del Real Madrid, más allá de que Benzema te pueda gustar o no te pueda gustar, o puedas pensar que es mejor o puedas pensar que es peor, lo cierto es que el ataque del Real Madrid a día de hoy sin Benzema no es nada. Es un ataque súper tierno. No le hace daño a nadie. Con todos los respetos a Vinicius, a Mariano, que por cierto marcó dos goles anulados y creo que tiene muy buen olfato goleador, lo sigue teniendo, y Asensio. Pero, por desgracia, el ataque sin Benzema a día de hoy pierde muchos enteros. Así que vamos a estar muy pendientes, pero ya lo ha dejado claro Zidane. Si Benzema no está al 500%, no juega. No juega. Y frente a un Atalanta, ojo. Ojo. Porque es un partido muy difícil. Es un partido muy complicado. Es un partido en el que como no metas y no enchufes la que tienes, te puedes ir para casa. Así que vamos a rezar porque tenemos un partido por delante brutalmente difícil. Y sin Benzema es doblemente difícil. Y ya digo, te podrá, serás pro Benzema, anti Benzema, lo que quieras. Pero lo que es cierto es que a día de hoy Benzema, en el ataque del Real Madrid, es la pieza imprescindible del engranaje para que todo funcione. Si Benzema no está, no hay nada. O sea, así de claro. Así que ya a partir de ahí, mucho cuidado porque como el Real Madrid se pierde a Benzema, vamos a tener que sufrir y mucho frente al Atalanta. Ojalá me equivoque. Ojalá que la resonancia, que no sé a qué hora se la harán, pero no tiene que quedar mucho. Estaréis, por supuesto, puntualmente informados desde Doctor J. Vamos a ver qué resultado da. Ojalá. Le deseo lo mejor a Benzema y espero que se recupere. Nada más, amigos. Dadle a like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J, futuro fan.